Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vino. Para un vino y para un bodeguero, alcanzar los 95 puntos Parker podríamos decir que es alcanzar la excelencia, el sueño dorado de cualquier persona que elabore vinos. De 95 a 100 puntos Parker es la excelencia. Son los vinos extraordinarios y generalmente de precios estratosféricos, por lo que encontrarlos a menos de 50 euros es lo que podríamos llamar un auténtico chollo. De manera que aquí vamos a desgranar un ramillete de vinos que podemos considerar extraordinarios y a un precio que podemos permitirnos. Porque hablamos de menos de 50 euros, pero es que la mayoría de ellos están alrededor de la mitad, entre los 20 y los 30. O sea que vinos muy, muy recomendables por su gran calidad. En primer lugar está la estrecha 2020 de bodegas y viñedos Ponce de La Manchuela. Tiene 95 puntos Parker y cuesta unos 20 euros. La definición que dio el equipo de Robert Parker fue que es un vino con frescura e intensidad que va muy bien con carnes a la brasa. El siguiente es la sosegada 2020 de Rafael Cambra, Valencia. 95 puntos Parker al insólito precio de 17 euros. Según el comentario de Robert Parker, es el vino que me dejó alucinado. Es muy fragante, expresivo y vistoso. Lo de vistoso debe ser por la etiqueta, claro, porque no veo otra forma de que un vino pueda ser vistoso. Pero si lo dice su majestad Robert Parker, seguro que está bien dicho. El tercero es Las Guindiñas, de Raúl Pérez en El Bierzo. Tiene 95 puntos Parker y cuesta entre 20 y 27 euros. Es a base de Mencía un 40%, 20% de Bastardo, 20% Doña Blanca y 20% Garnacha Tintorera. Es un vino hecho con vendimia manual y posteriormente uva pisada que se cría durante 12 meses en Roble francés. El cuarto de esta serie, más de Mancuso, de Bodegas Navascoés en Cariñena. Es un vino que tiene 95 puntos y cuesta unos 23 euros. Según Robert Parker, es de cuerpo medio, elegante y con gran delicadeza. Un vino que, sin duda, merece los 23 euros que piden por él. El quinto de esta lista es La Vizcaína, el Rapolao 2020, de Raúl Pérez en El Bierzo. Tiene 96 puntos Parker, cuesta unos 29 euros y es, según su majestad Robert Parker, aún más elegante, sedoso y concentrado que el de 2017. En el número 6 está La Finca Martelo Reserva 2016, de La Rioja Alta. Tiene 95 puntos, cuesta unos 28 euros y es elegancia absoluta, delicioso equilibrio, aromas intensos y un final largo y de lenta evolución, según los catadores del equipo de Robert Parker. En el número 7 está la del vino 2020 Blanco. Es un vino que ha salido de la mano de Raúl Pérez en El Bierzo. Tiene 95 puntos Parker y cuesta unos 28 euros. Es un vino a base de Godello y Doña Blanca, amarillo verdoso con reflejos metálicos, una parte de ellas fermentada en tinajas de barro. En el número 8 está A Cruzeira 2020, de Rodrigo Méndez, en Rías Baixas. Tiene 95 puntos, cuesta unos 37 euros y es una de las parcelas más hermosas de una región española excepcional, según los catadores del equipo Parker. El número 9 de esta lista es el Viña Real Oro Gran Reserva Especial de Cune, en La Rioja. Tiene 95 puntos Parker y cuesta unos 44 euros. El Gran Reserva 2016 es una añada excepcional como su carácter. Tras una maceración pre-fermentativa de 24 horas en frío, se realiza la fermentación alcohólica en inoxidable con levaduras autóctonas y a temperatura controlada entre 28 y 30 grados. El número 10 de esta lista es el Pegasus Granito 2020 de Telmo Rodríguez, de la denominación de origen Castilla y León. Tiene 95 puntos Parker y cuesta 45 euros. Según los catadores, es una bomba de fruta y elegancia de la mano de Telmo Rodríguez. El número 11 de esta lista es el Pegasus Pizarra 2020, también de Telmo Rodríguez. 95 puntos Parker a 45 euros. Monovarietal de garnacha de viñedos olvidados, fermentado con levaduras autóctonas y criado en barricas de roble francés de 400 y 500 litros. Ideal para acompañar embutidos ibéricos, asados, estofados y quesos fuertes. Y el número 12 es un Ponce de 2020, de Bodegas Ponce, en La Manchuela. Tiene 98 puntos Parker, cuesta 49 euros. Y según los catadores, dicen que debe ser el vino más elegante jamás elaborado por Ponce. Y quizás la bobal más elegante del mundo. Porque encontrar grandes vinos con 95 o más puntos Parker por unos precios asequibles, también es entender de vinos hasta otra... Gracias. Gracias. Gracias.